Sigue complicada la situación en el municipio de Liborina por una avenida torrencial que destruyó dos puentes y cerca de mil personas están incomunicadas. Olaya y San Roque también han padecido las consecuencias de los fuertes aguaceros. Son dos las veredas que permanecen incomunicadas en el municipio de Liborina. Los puentes veredales fueron destruidos por la avenida torrencial. Cerca de mil personas están incomunicadas. Dos viviendas quedaron destruidas. Está inundada la cocina y la casa está toda atarjada. Que nos reubiquen en alguna parte que no tenemos donde vivir. 300 metros de la banca se afectaron totalmente y en este momento la admisión municipal está trabajando con maquinaria amarilla para lograr habilitar la vía. En Olaya, un fuerte aguacero también generó varias afectaciones, mientras que en San Roque trabajan para remover varios deslizamientos de tierra que afectaron el suministro de agua. Dejó sin acueducto a varios sectores. Bomberos en este momento están yendo a la zona para evaluar la situación. Los daños son consecuencia de las lluvias de las últimas 24 horas. ¡Gracias!